Eeeh Baja, baja Ale Eso Eso niña Te raspaste Te raspaste Seco el beso Seco el beso Eeeh Eeeh Bárbara Pero lo intentaste Por eso Vamos Lorena Vamos Lorena 7 8 9 10 Ay dios Chele Eeeh 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 Ya lo veo bien muñeco yo al Chele Como? Puro muñequito Se encuentra el muñeco del Pony Ahora, no se si lo vio No Apunta para allá Este bicho es si lo vio A este Armando le tocó la chicha así va andar otro rato Gran muñecote Perdón bien Eeeh Vamos papi Recuerda que Chuga aguanta pero como vean este ejercicio Que? Si Es que papi ahora esta bien delgado Y fíjate que me sorprende porque antes no podía hacer de esa Y la hace La hace bien de esa Solo para que veas hasta donde pone el ejercicio No Yo tengo tiempo de no hacer ejercicio Nada Uno no hacer ejercicio se pone mas rico Haciendo ejercicio se pone al doble Eso papi Vamos Nayeli Vamos Nayeli Vamos Nayeli Y la vieja Joana Joana Hágale vieja Ocho Nueve Si Va pues vieja No importa Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos vieja Dele Joana No pierde nada con intentarlo Tres Cuatro Cinco Cinco Eso vieja Eso vieja Definitivamente eso si lo puedo Pero intentalo Con intentarlo Con intentarlo no apertes Mira la levanda no puede y está Eso vieja Eso vieja Vamos Nayeli Dale 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 Eso Dale Dale Segui Dale Segui Vamos La otra La otra Dale Paúl Paúl Mañita de motivación Allá iba paúl ya con todo Solo lo correo va El río El río El río El río El río Traje verde 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 Tres Tres sapos Tres sapos Es que el problema es que el sapo no está acostumbrado a hacer ejercicio Lo correo no es que el sapo no tiene fuerza Vean que hay un anillo también Si La 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 Uno. Esto. Es chupete, Hannah, la Daisy. Sí, es chupete. A la garza, a la garza le hicieron, a la garza le hicieron muy duro ahí, por eso quedó morada. Vamos, chiquilín. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Eso. ¿Sentís que te ha crecido? No. Pero levantala así. Así. Está bueno el músculo. Están tan hinchados. Puro músculo tibuana, hermano. Aquí está la boladita tibuana. Las patitas tibuana. Así. Así fuerte y chola. No, pero todo. No, tienes que tener la autoestima alto. Decir que está como una entrenadora. Sí. 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 No, que su maleta Que lindo Ahora vamos a gritarle a la vez Eso me dice Eso chica mía Vamos Messi Todo sea por tener un cuerpo hermoso Eso Hablale fuerte Julio Hablale fuerte como un entrenador Vale nos hace Vamos Messi No te estoy moviendo Te estoy diciendo Vamos Messi Vamos Messi Vamos Vamos Messi Agua 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 Eso vieja Vamos vamos con todo Vamos con todo No la ves si no ha representado Pero como ya cayó Ya tampoco iba a caer así Eso Toda una llenera Agua 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 Te acuesto que al final se van a dar un beso. ¡No, Armando! ¡Dios! Vaya petición de la Daisy más abajo dice. No, si puedo. Si puede, si puede. Es normal hermano, dale, dale. Vaya lo que estabas pidiendo. Vaya lo que estabas pidiendo. Arriba para arriba. Armando lo que estabas pidiendo. Lo que estabas pidiendo vaya y no quiero. ¡Vamos! ¡Háganle! Le sumió hasta el asterisco. ¡Ese nos adelantó, Julio! Pero mira. Lo hecho que levanta, le gusta que le dé con el palo. ¡Sóltame! La pregunta es por qué le decís arriba pajarito. ¡Ah! Pero mira, yo vi algo. Le gusta que lo azoten porque otro ya se hubiera levantado. Le gusta que le metan el palo. Dice, ¿de qué rato lo pedía? ¡Pey! ¡Falta usted, Pey! ¡Falta la suya! ¡Buela no puede! ¡Dale! 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 ¡Qué valor enano. ¡Dale! ¡Dale enano! Enano, demostre… Enano, demostre honestly… Ahorita lleva 15, más para 20. ¡Malo! 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 ¡Siguiente! ¡Chugar dice! ¡Chugar! ¡Vaya papi! ¡Vaya Mario! ¡Vaya Mario! ¡Mario dale! ¡Dale Mario! ¡Mario dale! ¡Mario dale! ¡Hasta donde puedas hombre! ¡Ay Dios! ¡Mario! ¡Vaya Garza! ¡Dale pues! ¡Ay Dios Garza! ¡Yo tengo 2 meses que no hago yo! ¿A verdad que quiero que le hagas así? ¡No hombre! ¡Sinceramente! ¡Calmate Seco! ¡Y Dios nos va a hablar! ¡Callate! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a ver! ¡Mitar! ¡Tiene más que... ¡Dale con el pico Garza! ¡Duelvenme en otro!